No hayo que ofrecerle a mi Señor, todo lo que tengo pertenece a Él. Todo lo que hay, Él mismo lo creó, más le ofrezco hoy hacer su voluntad. Oh Señor, que te pudiera dar por el grande amor que mostraste en la cruz. Oh Señor, que te pudiera dar sólo mi humilde corazón. No tengo con que pagarle a mi Señor, el grande amor que vino a mostrar por mí. Fue tan inmenso que su vida dio en la dura cruz. Oh Señor, que te pudiera dar por el grande amor que mostraste en la cruz. Oh Señor, que te pudiera dar sólo mi humilde corazón. No tengo que ofrecerle a mi Señor, sólo este canto de amor y gratitud. También me ofrezco a servirle a Él, con amor y fe. Oh Señor, que te pudiera dar por el grande amor que mostraste en la cruz. Oh Señor, que te pudiera dar sólo mi humilde corazón. Oh Señor, que te pudiera dar sólo mi humilde corazón. Oh Señor, que te pudiera dar sólo mi humilde corazón. Oh Señor, que te pudiera dar sólo mi humilde corazón. Oh Señor, que te pudiera dar sólo mi humilde corazón. Oh Señor, que te pudiera dar sólo mi humilde corazón. Oh Señor, que te pude dar sólo mi humilde corazón.